Ay, cómo olvidarte, cómo olvidarte Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que yo no soy, yo, yo, yo Mi vida es tu vida Sé que no, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que yo no soy, yo, yo Sé que solo, sé que no, sé que no